Para tocar este tema de Dani Ocean Vamos a necesitar 3 acordes Tenemos un Si bemol La cejilla en el traste 1 Vamos a utilizar un Do Y tenemos un Re menor La rítmica vamos a improvisarla sobre la canción Y ahora para practicar el tema Vamos a tocar un pedacito de la canción lenta Pero con la música de fondo No empiece a disparar Ya nadie tiene nada Ya todo se perdió Lo dio así que lo jodió Ya no queremos más No te da pena ya Déjalo de estrenar Repetiré a respetar Ya no queremos más Una vez que es verdad lo dice tanto a tu mamá Que nunca va a pasar a mi rinquera Ya no queremos más No quiero imaginar de un lugar dulce que Cuando me dan lo que no lo que es 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 lo Que lo veo que, que lo veo que, que lo veo que. Que lo veo que, que lo veo que, que lo veo que.